La señora Guadalupe Vivas explica cómo le robaron el vehículo de su marido en el poblado del Cedral, que hoy en la mañana encontraron el automóvil de color rojo con placas de Quintana Roo, en la calle 40 avenida, entre 8 y 10 norte de la colonia 10 de Abril. Son once y media, regresamos a buscarlo donde lo dejamos estacionado, pero no estaba el carro, fuimos con los policías a preguntar si no se lo habían llevado por la grúa o algo así, pero no había reporte de nada. Y ya de ahí levantamos la demanda en el Cedral, luego de ahí nos fuimos con los ministerios públicos y todo, pues ya nos dieron una orden para hoy. Sí, por un primo, de hecho está ahí el de blanco, él nos avisó alrededor de las 10 y media de la mañana, él cruzaba por aquí, por esta calle por la 40 y vio que estaba el carro abierto, así como está. ¿Hoy ya está en la espera de los judiciarios? Sí, tiene como dos horas, tres horas que estamos aquí. Notivisión Jorge Q, Imágenes Claudio Navarrete. Gracias.